Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a otro Constructed Training. Hoy vamos a jugar con Paladin, con Hobo Jeeps, una baraja de costes muy muy bajos y que se trata también, como vimos, la de Gan-Zo, esta es de Paladin en vez de Warlock. Lleva, para potenciar el corazón de la baraja, digamos, los Hobgoblins y los Jeeps, como su nombre indica. Ahora, los Hobgoblins nos permiten hacer más gordos los esbirros que tenemos, casi todos ellos, de uno de fuerza, por lo que ganan el más dos más dos cuando entran en juego, y los Jeeps nos permiten robar cartas, que, bueno, es lo que necesita esta baraja, porque todos son costes muy bajos, así que tenemos que jugar todas las cartas que podamos. Luego, como este tipo de barajas también lleva otra cosa, que es el favor divino, otra cosa para robar, digo que es el favor divino, que lo que hace es, bueno, poder robar muchísimas cartas, porque nosotros casi siempre estaremos sin mano. Nuestro oponente, evidentemente, si esto lo jugamos en turnos rápidos, va a tener la mano llena y vamos a robar un puñado de cartas. Así que es una carta especialmente buena en este tipo de barajas rápidas de Hobgoblin y Jeeps. Además, el favor divino nos ayuda a robar el Jeeps, que es una carta muy importante en la baraja. Fijaros que la baraja solo tiene seis cartas de paladín, tiene dos favores divinos, dos llaves martillo, y luego tiene dos bendiciones de poderío, pero todo lo otro son cartas neutrales, así que prácticamente toda la baraja se podría trasladar a otra clase. El problema es que con paladín funciona extremadamente bien gracias a los favores divinos. Creo que los favores divinos es una carta difícilmente sustituible. Así que vamos allá a jugar unas partidas con ella, a ver qué tal funciona. Esta baraja llegó a leyenda 50, así que hay que tenerla en cuenta, es una baraja buena. Vamos contra Jaina. Vale. Creo que con esta baraja lo que hay que intentar al principio es robar alguna cosa para robar cartas. Así que aunque todo sea en costes uno, que realmente la mayoría de cartas de la baraja son de coste uno, lo quiero es descartar todo y probar de robar un favor divino o el Jeeps, sería lo más interesante de todo. Así que lo voy a descartar todo. Y la mano no es demasiado buena, no me termina de gustar. Ok, vamos a dar turno directamente. Voy a jugar una moneda y qué más. Chaca, 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 chaca. Un chaca, chaca. Empezamos bien. Voy a jugar una retadora. Damos turno. Seguramente nos pegará a nosotros con Entraga Nieve. Hice un plasta. Qué pesado. Con el jabalí y la arquera podríamos limpiar el plasta. Otra cosa es que nos interese hacerlo. En todo caso voy a jugar la segunda trepadora. Y voy a dar turno. Creo que la mano es bastante mala. Tenemos la buena combinación de Hop Goblin con jabalí. Pero si nos sigue curvando así, creo que será imposible pasar por encima. Vale, y el fuego Fatu también es otra carta que nos interesa muchísimo. Creo que lo suyo es jugar el Hop Goblin. Jugar el jabalí. Jugar el jabalí. Vale. Intercambiar aquí. Vale. Voy a matar el Traga Nieve. Y también me voy a jugar el Fuego Fatu. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta esta mesa? Se toca. Esa ahora tiene un problemita. Aunque haya hecho una salida muy buena, Mage Mage. Ahora va a pillar. A ver, vamos a jugar una explosión de fuego aquí. Muy bien. Aquí nos queda. Perfecto. El tema es que todavía tenemos gasolina. Y... Y bueno. Voy a jugar el segundo Hop Goblin. Le voy a hacer un puntillo aquí. Un puntito por aquí. Un puntito por aquí. Voy a cargarme el Mecha Distraccionador. No quiero problemas. Y todo para él. Turno. Vamos a jugar a un Yeti. Vale, nos toca. Ahora el Yeti podemos intercambiar perfecto jugando el Sargento y... Y estrellando el Fuego Fatu. Que es lo que haremos. Además tenemos para jugar el Jibs y robar cartas. ¡Ay! Esto no. El Jibs. Tres, seis, imponente. Creo que voy a jugar esto. Para hacerle más Pupa y para robar una carta adicional. Debe estar flipando el tío de la paliza que le estoy pegando. Voy más rápido que tu mago. Robamos tres cartas. Otro Jibs por si hiciera falta. Dos Nomos Parias. Y esto huele a GG. ¡Ay, ay, ay! ¡Que te mueres! Una bola de fuego. Vale, y con todo lo otro que haces. Un puntito aquí, como mucho. Pobreta. Muy bien. Y nos da turno. Tenemos un eco de Moco que gracias al Hobgoblin va a ser un animal. Así que yo lo voy a jugar. Cinco. Tengo cinco esbirros, ¿no? Con el Jibs tengo seis. Y si juego un Nomo Paria, no podré jugar. No podrá entrar el eco de Moco. Una pena. Creo que igualmente está bien jugar al Jibs. Y jugar el Nomo Paria, ¿por qué no? Sí robaré otra carta adicional. Está bien. Aunque no entre el siguiente eco de Moco. Es que tengo demasiado desbirros en mesa. Doy turno. Y robamos el Favor Divino, que ahora ya es Estelar. Tiene siete cartas en mano. Creo que no puede hacer nada. Yo creo que es momento de darle a... A conceder la partida. Bueno, como una sola ayuda un poco. Pero tampoco creáis que mucho, ¿no? Se va diez vidas. Lo voy a jugar todo. Voy a jugar... Esto. Esto. Un punto para él. Senta, nueve, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Puedo jugar el Favor Divino. A ver si robamos... Alguna bendición de fuerza de esas. Ah, no. Pero no ganaríamos tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. Tendría que robar las dos. Vale. Pues mejor la llave martillo. Y lo dejamos tocado de vidas. Además le van al Jib, ¿sabes? Se va a quedar a uno. Buena suerte. Uf, pegar palizos así a Magomek, que es... Es súper gratificante. Creo que un Magomek nunca se espera que le rushen así. ¿Y qué más? Un puntito en Lomo Paria. Pero se acabó la partida. Bien jugado. Bien jugado. Y se rinde. GG. Ganamos la primera. Menuda paliza que le hemos pegado. Pobrecito. Y vamos a jugar otra más. Las partidas con esta baraja van rápido. Realmente le sale bien. Es una de las barajas imparables del formato. Porque, bueno, ya habéis visto que Magomek no ha podido hacer nada contra nosotros. Y vamos a jugar la segunda partida contra... Otra vez contra Jaina. ¿Es el mismo de antes? No es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Pero si es Magomek, será otra víctima nuestra. Tenemos otra vez que buscar las cartas que nos permiten robar cartas. Así que esta mano, en principio, no es buena. Vamos a ver qué robamos. Y esta mano tampoco lo es. En fin. Voy a jugar la escudera de turno 1. Aunque lo que pone turno 1 también es guay. Porque le metes 8 luego. Pero te lo mata con el poder de héroe y ya está. Y ahí se termina la historia. Así que nada. Jugamos la escudera turno 1. El problema de esta baraja es no robar. A los robadores. Sin robadores no es tan buena esta baraja. Moneda y traganieve. Un plasta. Plasta de primer turno. Muy bien. La verdad es que nos jode bastante. No me gusta nada el plastatrón porque nos puede pegar un puntillo luego. Y nos lo mata directamente. Ojo nos puede quitarle escudo divino. No sé qué es peor. Si juego el draco halcón también me lo puede matar con el poder de héroe. Así que cualquier cosa es un mal intercambio para nosotros. Pero tampoco lo podemos dejar así. Así que vamos allá. Voy a jugar así la escudera. Y el draco halcón que creo que no convence el draco halcón. Nos lo va a matar con el poder, pero bueno. Yo creo que es mejor tener algo de presencia en mesa. Lo voy a jugar. Muy a empezar. Al menos vamos a tener la mesa eliminada el próximo turno. Nos pega a nosotros. Era de esperar. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón es ¿Juego el hoppobli? No me espero un turno. Porque es posible que si lo juego nos lo vaya a matar directamente. Yo creo que está bien limpiar simplemente el plasta. Poner un soldadito. Y dar turno. Y el próximo turno si jugamos el combo del hoppoblin con el jabalí es mejor. Y así también nos damos un poco de tiempo para robar los robadores. Vale, va a matar al soldadito. ¿Y nos va a dar turno o no? Un maestro de tuercas. Ok. Pues va a morir de la ceja nuestro pini combo. Sin perder muchas cosillas. Y a por él. Damos turno. Lo que más nos preocupa seguramente contra Mago Mech son los Mago Bombas. Otra vez un plasta. Aquí tenemos una descarga de escarcha. Esto sí te duele. Quiero el GIFs. No, este no lo quiero. Quiero el GIFs. Bueno, pues voy a poner el soldadito. Hay que limpiar aquí. Una pena porque el jabalí se nos va a morir el próximo turno gracias al poder de él. La buena noticia es que solo le van a quedar tres cristales para jugar a otras cosas. Espero el GIFs con impaciencia. El golem de cosecha iba a limpiar, como no, el jabalí. Vale. No os lo esperábamos todos. Un eco de moco que hubiera sido súper bueno con el... Con el GIFs. Ay, con el GIFs. Con el... Con el Hop Goblin. Pero no. No ha habido ocasión. Bueno. Hay que limpiar. Hay que limpiar. Pero como veis, esta partida se está torciendo bastante. Mientras no robemos los probadores... Esto va a estar mal. Voy a jugar el eco de moco para tener presencia en mesa. Y damos turno. Necesitamos favor divino o GIFs. Pero ya. Ya, ya, ya. Pues si no vamos a perder la partida seguro. Otro chaca chaca pesado. Y el magobomba, que era lo que más temíamos de todo. Bueno, al menos no le ha salido del todo bien. El favor divino. Menos mal. Menos mal. Venga, esto... ¿Cómo lo intercambiamos? Esto por aquí, ¿no? Esto por aquí es correcto. También puedo hinchar esta y intercambiar. Quizás es mejor así. Primero voy a jugar el favor divino. Probaremos tres cartas. A ver qué robamos. Vale, no ha ido nada mal. No ha ido nada mal. Muy bien. Tenemos un GIFs además. Me gusta bastante esto. Esto lo voy a intercambiar por esto. Seguro. Perfecto. Y ahora voy a jugar... Puedo jugar tanto el sargento buzón como la llave martillo. Creo que la llave martillo es un poquito mejor. También puedo jugar sargento buzón y poner el refuerzo, que no es nada malo. Me voy a jugar... Me voy a jugar la llave martillo. Vale, bien. Pues esto lo vamos a estrellar aquí. Y esto aquí. Y cuatro para él, será veinticinco. Damos turno. Y ahora robar algún robador. Quizás un poco tarde, pero bueno. Al menos va a haber partida. Yo creo que con el GIFs le podemos hacer bastante daño. Va a usar el poder o no. O va a usar lo que ha robado, que creo que es algo potente. Un intelecto arcano. Robo un par de cartas. Y finalmente va a usar el poder. Va a usar el poder. Un draco, que es lo que ha robado con el portal inestable. Muy buena carta. Y ahora tenemos que pensar que no podemos atacar con la llave martillo, desgraciadamente. Muy bien. Bueno, yo creo que hay que jugarlo todo. Para robar con el GIFs. Robaremos tres cartas, que nunca vienen mal. Jugamos aquí el eco de mojo. Y yo creo que lo correcto es limpiar el draco. Aunque luego nos dé mucha ventaja. Vamos a robar tres cartas, que nos van a ir muy bien. Vale. Vale, el hobgoblin siempre es bueno y con los jabalís es todavía mejor. Le damos turno y espero por su bien que tenga para limpiar mesa. Pues si no lo va a pasar fatal. Un traganieve. ¿Qué más? Es el mago bomba, que siempre es desastroso para nosotros. Y seguramente que se va a encargar del sargento Abusón. Le he dado la vuelta a la partida en un momento, con esta tontería. Nos ha hecho muchísimo daño. Otro favor divino. Lo que pasa es que ahora... Bueno. Es bueno, pero... Bueno, pero... Yo creo que la trepadora también se lo merece. Trepadora, vamos allá. El jabalí. Con el jabalí y el eco de mojo podemos limpiarle el mago bomba. Es lo que debemos hacer. Voy a poner un soldadito también. Bien. Tres por aquí. Uno por aquí. Y hay que limpiar el traganieve, el chaca-chaca. Aunque se nos quede el jib solo a dos puntitos de vida y congelado. Y le damos turno. Muy bien. Otro sargento Abusón y un gnomo paria. Próximo turno lo podemos jugar todo. Él está 24. Todavía está a mucha vida. Está poniendo mucha resistencia. Mata al fotogoblin. Prefiere matar al fotogoblin antes que el jib. Un técnico ha sido manita sin bichos. Y una bola de fuego a la cabeza. Sorpresa. A 17. Lo ha hecho para robar cartas. Vale. Yo nunca le voy a decir que no a eso. Por aquí el malabarista. Malabarista. El sargento Abusón. Un punto a él. Perfecto. Lo voy a estrellar aquí. Voy a jugar ahí como paria. Un puntito más. Y ahora el favor divino. A ver qué robamos. Vale. Podemos jugarlo todo por ahora. Otro malabarista más. Que mola bastante si no tiene fogonazo. Puf. Pobre si no tenemos fogonazo. Creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas cartas? Tenemos seis. Venga va. Vamos allá. Vamos a intentar dejarlo muy bajo para que sea difícil que se recupere de esta. Grabamos dos más. Entre ellas un Jips. Y ya nos quedan muy pocas cartas. Tenemos que ganar con lo poquito que nos queda. Si no tiene el fogonazo está acabado. Si lo tiene, tiene posibilidades de ganar bastante altas. Ahora lo veremos. Creo que no tiene si va a hacer un puntito aquí. No, no tiene. Que nos haya hecho el punto aquí. ¡Uf! No me paría, pobrecito. Es la peor que podía limpiar. Nos juego una micromáquina. Y un golem de la cosecha. Y esto es GG, ¿no? Porque son nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Solo con lo que tenemos en mesa tenemos letal. Pues impresionante el rendimiento que nos ha dado esta baraja. Me ha encantado. Ya os adelanto que va a haber segunda parte porque... Ya lo veis. Nos hemos pasado por la piedra a dos mage mage. Así bastante fácil esta segunda. Robando bastante mal. Y aún así le hemos levantado la partida. GG. Ganamos esta segunda también. Y... Bueno. Lo dicho. Va a haber segunda parte. Espero que os haya gustado mucho, mucho esta baraja. Que es capaz de comerse a las mage mage. Ya lo habéis visto con vuestros propios ojos. Y... Nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadle a like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Chao. Adiós a todos. Adiós. Adiós.